Yo no puedo dejar de pensar en ti Y aunque aún no somos nada Nunca he perdido la esperanza de encontrar El camino que llega a tu corazón Y es encontrarme nuevamente Con el aroma de tu vientre Y es por ti que ha nacido la ilusión De volverme a enamorar He abandonado ya mis miedos y fue así Tú hiciste revivir algo que había muerto en mí Y por eso te agradezco Todavía yo no sé si alcanzaré la luna Pero por lo pronto esta canción es tuya Sabes que no tengo mucho para darte Solo todo mi ser También sabes que yo vivo de la fantasía De amor, de ilusiones y de la poesía Soy solo un guerrero en esta dura vida Y por alcanzarte venceré Jamás pensé que volvería a vivir Todos esos sentimientos Que nos llegan solo en la primera vez Y ahora nada puede separarme de ti Aunque no seas mía te depiendo Enfrentando al universo Y es por ti Que ha nacido la ilusión De volverme a enamorar He abandonado ya mis miedos y fue así Tú hiciste revivir algo que había muerto en mí Y por eso te agradezco Todavía yo no sé si alcanzaré la luna Pero por lo pronto esta canción es tuya Sabes que no tengo mucho para darte Solo todo mi ser Y sabes que yo vivo de la fantasía De amor, de ilusiones y de la poesía Soy solo un guerrero en esta dura vida Y por alcanzarte venceré Sabes que nunca imaginé Abrazarte y poder sentir tu piel Hasta que el tiempo nos unió Nos besamos y de ti me enamoré Quisiera parar de una vez esta agonía Que siento Pues solo tú podrías salvarme a mí en la vida Todavía yo no sé si alcanzaré la luna Pero por lo pronto esta canción es tuya Sabes que no tengo mucho para darte Solo todo mi ser También sabes que yo vivo de la fantasía De amor, de ilusiones y de la poesía Soy solo un guerrero en esta dura vida Y por alcanzarte venceré Y por alcanzarte venceré ¡Gracias!